Usar la selección de gráficos cuando estoy disponible, sí Reiniciar, tomar por culo Igual tengo que empezar la partida de cero, puede ser Va de puta madre, man, lo malo No, esta no es la pantalla Lo malo es que hay que empezar la partida de cero, pero bueno, va de puta madre Va como un tiro, mira esto, que juegardo Vaya juego guapo os traigo Y tú te vienes aquí Y luego te vienes aquí Nah, estamos, estáis viendo ahora Man, eres tonto Paunstepeado, paunstepeado Nah Venga, hasta luego, man Eh, lo he promotado, quiero probarlo Empiezo ya en jaque, que me estoy muriendo Vale, esto Pero no puedo, pero no puedo hacer mierda con ello Eh, nada más me ha gustado esa mierda Que no me he muerto, gilipollas Que se me ha reiniciado el Que eres tonto del culo Bobo Eso que estás diciendo es slander Es mentira Y te voy a reventar Eh, que he reiniciado el chrome Porque he metido O sea, he puesto lo de que se vea bien Que no se vea como la mierda Me pasas juegos que van mal Porque eres bobo Me quiero no acercar aquí, la verdad Por ejemplo Nah, está bien, ahora va bien ¿Puedo hacer esto en algún momento, tío? O sea, tengo que tener yo pounds Para que hagan mierdas tanto Pues no tengo Bueno, son todo royal tal No tengo ningún poundstepe Ah, bueno, claro No he comprado ningún poundstepe ahora A ver Me voy a tomar por culo ¿Qué pasa? He usado una vez más Atacado Solo pega esta peña en diagonal Hemos quedado Que me comas Te relajas, man Pawsly, pitchfork Claro, esto es una puta mierda Es una puta mierda de llena del mazo Pero está bien porque tienes lo de mejorarlo Que entiendo que si lo mejor Se convierte en ataque de reina Va a ser en diagonal Va a ser lo mismo pero en diagonal Tengo que robar esto Y lo otro a la vez Estás de... Y aparte cuesta maná hacerlo Esto es una puta costra ¿Quién me está atacando? El alfil Ok Vaya turno de mierda Hasta luego Eh... Vamos a ver Sencillito Ah, ah Oui, 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 oui Eh, eh Promocioname este man Vale Hostia puta Puedo buquearme ambos No tengo mapa para buquearme ambos Eh... Retight Move attack Eh... Tira bien Ahí estás Pero me voy a quedar sin maná con esto, tío Esto es como una pedazo de mierda Yo voy a hacer esto No voy a poder hacer lo siguiente Así que tengo que cargarme Ahora se pierde esto Ah, no Pero estos no tienen que ser seguidos Son los de moverse seguidos Man No para aprender cosas Es increíble ¿Cómo soy tan bueno, Juan? Esta puta basura Chico, pero tú estás bien ¿Eh? Es college house Eh... He robado dos cartas Pone... Es un brainstorm pero gratis Me estás diciendo Eh... Trample me ha gustado mucho más que el otro Que el de moverse Porque que sea... Que esto sí que los mantengas en mano Me va a meter tramples, yo creo Lo de cambiar cartas Lo de los peones Ha sido una puta costra Pero tramplear, sí Aunque claro Con el mapa roto Puede ser un poco una mierda eso Mmm... Pues yo puedo hacer ahora Me vengo aquí Te trumpleo todo el puto rostro Te... Reviento la puta cara No, promote no Te trumpleo Realmente en busca del profit Sí, en busca del profit Hasta que es mi turno Estoy un poco encerrado Sí, pero gano mierda con eso Me cargo estos dos Y ya está, ¿no? Me quedo luego... El tema es si puedo... Tengo dos ataques directos Y tengo movimientos normales Eh... 10, 10 Tú a tomar por culo Y me caes solamente una energía Que para acá ¿De qué más pago? Cumpleado Franchetto Ah, si tienes esto Luego el de atacar en diagonal Te cuesta uno menos Si metes doble franchetto Puedes meter diagonales Puedes meter luego puñaladas En diagonal gratis Guau, pero tengo que... Imagino que tengo que build En un sentido Obviamente no hay cosas de caballo, loco Cosas de caballo Lo cierto es que es lo que hay Hay que estar al día de él, eh De las cosas de hablar Eh... Pun Pun Voy a acercar a... A este... Pocísimo de... De recursos, tú Está bien ¡Ah! ¡Ah! Hmm No tengo mucho movimiento No te voy a engañar Que tengo movimientos muy limitados Tío Trample aquí Canter aquí Canter aquí Navajazo Y volver aquí Y quedarme quieto Y ya está O podría venirme aquí abajo Y cargarme este Lo que pasa es que Si me pongo... Si me quedo aquí abajo ¿Cuánto me estoy exponiendo a... A que me hagan... O sea, si me viene aquí este pavo Bueno, luego tengo varios movimientos O sea, queda un poco igual No van a hacer mate ni hostias Vale, tengo cero posibilidades de movimiento Lo cual está bastante bien Ante pitchfork Quiero todo el puto rostro Ah, no, pero estos son dos de distancia Tú, es que esto es una costra A ti que sea en diagonal Vale Mira, pum Para que veas Tremendo turno De mis favoritos Que acabo de ver Me la suda La carta de la sencilla A dos pensive Imagino que son dos cartas Que no hacen nada Sí, efectivamente Interesante Pero va a pasar luego Captura Estas... Captura el piece in your path Dos de energía A ver, voy a estar bien Vale, veo que se va complicando El tema No es mala Acabar aquí O sea, subir aquí una Ataque cabaglio Ataque cabaglio Moverme aquí Va que es gratis además O sea, que puedo hacer más cosas De hecho Haciendo eso He gastado dos energías Ah, no, pero es que no es O sea, va que es Bueno, sí Ataque cabaglio Ataque cabaglio Y me quedan dos energías No, me queda una energía Que si va a ser Moverse aquí Todo eso ya está Practicamos el coito Al bíceps El subnormal Podría cabar aquí Está rodeado de energía Y de cosas Vio esta mierda No me desagrada Este plan tampoco Si no robo cosas de caballo El turno siguiente Puede estar turbo jodido Porque estoy rodeado de mierda Por todos los putos lados Pero Seguro creo que puedo estar Muy jodido Vale Quiero hacer esto ahora, ¿no? El tema de hacer esto Es que es risky, tío Vale, esto lo puedo hacer Por uno Lo cual está bastante bien Si buqueo Puedo meter buque aquí Me gusta mucho trample El tema es Y aquí estamos bien Que vengan Vale Cuidado, mi man Porque este trample Es ahí Ni que le pasa Tiene, o sea ¿Por qué? ¿Por qué es foil esto? ¿Por qué brilla? ¿Qué cojones le pasa? Es mejor Tiene algún tipo De implicación esto Tengo mucho movimiento No sé si puedo hacer esto Nah, no debería Trumpleame esta Si quise hacer Si luego están colocadas Es fatal Para hacer esta mierda Es el problema Si puedo ponerme aquí Por ejemplo Pero es demasiado Porque no me da la vida O sea, puedo moverme aquí Y luego aquí Y hasta luego A ver, en realidad Eh... ¿Puedo pasar a hacer esto? ¿Puedo moverme aquí? ¿Puedo moverme aquí? Tengo bug gratis ¿Por qué es tan complicado Pensar en L's, loco? O sea, puedo gastar Un movimiento de esto Que está bien sin más Y luego tengo Tres L's posibles Si puedo encadenar ataques Pero no puedo encadenar ataques Para encadenar ataques Tenía que pillar a Estos dos O sea, tenía que ponerme O aquí o aquí Pero con un solo movimiento No A ver, para acabar aquí Para acabar aquí No, pero tampoco O sea, lo suyo sería Si puedo acabar aquí No Lo suyo es cargarme uno Y pirarme como un puto perro Y ya está No darle vueltas Bueno, o encerarme aquí arriba Igual Plan L L Y me muevo aquí Y no buqueo Una mierda, tío No voy a buquear nada De verdad Qué feo me parece No buquear nada Nada Me tengo que mover algo ¿Y si intento esto? Nada No puedo Me voy a tomar por culo Venía a buscarme Cualquier otra opción Y te voy a hacer muchas cosas En el mismo turno Y va a ser una puta mierda Sever al ataque Lo cual está bastante bien Sencillito A ver Visto así Más trample Luego hay situaciones En las que es complicado Utilizar bien Pero lo demás Me parece un poco Una puta mierda No quiero más Los movimientos de peón Ha sido una cagada Comprar la mierda Esa cuesta mana Mejorarlo Los de reina Cuestan uno menos Si tienes un rey en mano Debería pillarme al menos uno Estoy en Francia Aproximadamente Vale, puedo pegarle Navajazo a esto Luego Trumple Trumple Luego Trumple Trumple Y me he quedado De puta madre Espérate No, esto es gratis Pero tú estás viendo esto Loco No me cae más energía Está muy bien No puedo Vuelvo motear Estamos en el punto De que tengo Movimientos reducidos Porque soy lento Y chiquito Y se me ataca Por mi estatura Vale Vale Me ha bajazo a este mal Loco ¿Me vale algo alejarme De esta peña? No lo sé Pero lo voy a hacer Esquivando Esquivando Jaques Tranquilidad Momentánea Va a durar poco Eh A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Vas a tener que disculpar Pero te estoy meando En la puta boca Loco Vale Sencillito Francheto Pero es que no tengo cosas Creo que es tarde Me ha pillado más tramples Tramples son Jesucristo Ronda 9 Ronda 9 de 10 Tú me lo paso la primera Ah pero no puedo moverme ahora No que el bug es gratis Si si Te voy a trumplear Todo el puto rostro Eso es una reina ¿No? Que puede moverse En diagonal y recto Lo que pasa es que ahora mismo Está atascada por el caballo O sea que no me merece Una mierda acercarme Ay ya comprendo Efectivamente es una reina Pues eso me da miedo ¿A que es en diagonal? Soy gilipollas Me acabo de matar Me acabo de matar No he leído que no he leído Nada de los peones Es que no me gusta el de los peones Me hago una más Porque me lo voy a pasar ahora sí Consiste Hay que leer las cosas Si leo las cosas Las cosas salen bien Me he matado sin querer O sea Estaba hecho Pero me he matado Porque no he leído Lo que hace la puta carta Sin más ¿Qué pasa? Estamos dando a uno ¿No? Sí, vale Pero ¿Por qué me sigue saliendo Estos de antes? Acabo de reír A ver Quiero decir Lo siento si soy demasiado poderoso Jugando a este puto videojuego Es lo que Que no se ha acabado Que no se ha acabado Que no se ha acabado Que me cae una run de verdad Coño, quiero acabarlo No, esto no Sin querer que me lo he cargado Pero porque Me ha dado O sea, chicos Me vais a disculpar Pero me voy a pasar Este puto juego Quita, coño Vamos a speedrunar Al principio Si os parece bien Me parece bastante bien Uh, un navajazo Siguiente Ya, pero es que No quiero cogerlo Esta mierda Bueno, venga, va Se cuesta pasta Esta puta basura Loco Eeeh 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 Ah, ah Patry Voy a probar a meter basura de peones Por ver si lo de mejorarlos merece la pena Creo que es un error Os informo Te pones que tienes cojones Ya tardas 7 años en llegar a ningún sitio Sin mis cosas de caballo Esto es asqueroso No, eso no, coño Se me está obligando Sigo pillando movidas de peón Son una puta costra, loco No puedo Tengo que tramplear ¿Qué es eso? Me ofreces un trample sabroso Rico Si me lo tengo que gozar No me queda otra Estoy obligado por ella a gozármelo ¿Qué hago? No me lo gozo Es que es lo que tiene Eh... Me vas a disculpar Ok Me va a hacer cagarse esto Pero Entendible Pase buena tarde Eusono el caballo Se nos interesa De mejorar cosas de peón Por uno más de peón Puedo tramplear desde aquí No Podría si llego hasta aquí Puedo saltar Saltar No, pero entonces me voy a matar este Bueno, pero puedo cargarme el peón O sea, puedo saltar este Moverme una aquí Cargarme este Y subir para acá Es un tremendo movimiento Solo tengo un... Una puñalad Lamentable, loco Hola, buenas tardes Entendible una vez más Y ya estaría Castiglio No sé qué No sé cuántos Estoy hasta la polla De los putos ataques de peón Venga va Más peonadas Como que no me te viene a convencer esto ¿No? Me voy a cargar estas mierdas ¿Qué es este movimiento de mierda? Ok Hmm No tengo opciones de movimiento Me encenas de mierda Ah, vale Pensaba que no había hecho nada Ok Promote, coño, por fin 150 cosas de peón, que dan asco No, no he jugado robertador, no sé qué coño es Aquí hay muchas cosas Ronda 7, no había tantas No había tantas las rondas 7, no me cago en Dios Eh, trampel, trampel Navajazo de peón O sea, de tal Y luego este, ahí fuera Sí, ¿no? Está bien Bueno, si te voy a acabar Me voy a poner más, pero no me da pena Eso es malo Aquí estoy seguro si son todo peones y la reina está a tomar por culo Entonces vamos a hacer esto ¿Tú qué me das? Esto se queda ya en mi barja para lo que queda de partida, supongo Ah, Retain Me la puedo quedar aquí Uh Me la puedo cargar esto ya que debería hacerlo, entiendo Por culo Nah, os voy a rusear, que flipas, loco Os voy a rusear que va a ser un escándalo esto Trumpleado, trumpleado ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ay, me has cliqueado! Loco, que quiero hacerme una Pero es que estoy pensando en mis cosas Voy a echar la última La última Está guapo el juego Ya, no, no, ya, ya No estoy haciéndolo a propósito O sea, no es porque quiera que dure más esto Porque quiero pasármelo porque me está gustando Y porque he hecho de menos jugar a balatro No es eso para nada Os estáis confundiendo Estoy jugando así de mal, de verdad De forma no irónica Tranquilos, tranquilos Pero si que tardo en hacerme esto ¿Dos minutos? Si no pasa nada Un navajazo, estoy imbécil Otro pitchfork de estos Más cosa de peor Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Pitchforkado, pitchforkado Y tú para acá Sencillito Sencillito Trample por el culo Me parece que está rotísimo Trample Que puedes hacerlo a turnos separados O sea, que no tenga que ser movimientos seguidos necesariamente Uf, es un tema Me quito estos dos de una Pero con Con toda tranquilidad del mundo, ¿no? Hemos dicho Se puede encadenar esto Vale, eso te iba a decir Puedo bajar aquí Moverme Tramplear aquí de vuelta Y luego cargarme esto De hecho me lo hago todo de una Me quiero coger esto también, pero Paso Hay que rusear Trample Ronda 5 Tranquilidad Vale, ¿puedo hacer eso a los dos? Probablemente no Pero puedo hacerme esto Y esto O esto y esto Lo cual está bastante bien también Venga, buscadme ¡Buscadme! Turno de mierda No pasa nada Turno de setup Tururú, 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 tururú Tururú, tururú, tururú Y te reviento, pavo Ok Otro peón Mierda Peón no trumples Peón no trumples El upgrade ha sido tocho antes Lo que pasa es que luego he sido imbécil Se me ha ido la olla ¿Quiero hacer otra cosa? Si quiero trumplear Te pego navajazo gratis Bajo por uno Trumple Bajo bruto trumple Pero entonces me he quedado expuesto a esto Lo cual no me termina de gustar Música de agresión Una vez más Quiero pillar esto Aquí me quedo Ven a buscarme perro Dog Un navajazo en todo el puto pecho Y si no quiero nada de esto A ver Ataque largo En recto Por solamente un man Está guay Estoy chequeado La mitad de la partida Prefiero pegar Si no le he arreglado De los peces Te ha habido una raida antes De Susana He usado no aquí arriba ¿Me reviento a la raida de primeras? Debería ¿Qué otras opciones tengo? Ninguna Yes Ok Y si yo te trumpleo Todo el puto rostro Vamos a empezar por eso Puedo pitchforkarte esta Que es gratis Pero como es legal jugar así Como es legal jugar de esta forma Son todo peones A ver si es bastante fácil manejarse Es que me puedo quedar encadenado En movimientos que no tienen salida Que eso es malo Ok Eh No puedo saltar aquí con esto ¿No? Vale Lo quería probar eso Si tenía opción de atacar Los de energía Que no Me das trumple loco Navajazo Promote Tengo mucha mierda de esto Pero prefiero un trumple A ver Los pitchforks no son malos Pero tengo un movimiento de peón Que al menos de primer turno No es malo Estoy Un poco en la ez Perfecto Puedo pegarte Navajazo Pitchfork Kingsway Navajazo Y ya está Me ha metido estos cuatro y fuera Vale Buen trumple Porque no me dejan hacer más Pero que te pegaba unas hostias Bueno, lo que cojo no me dejan hacer más Ah, no puedo ¿Me he movido? Sí, sí me he movido ¿Cómo puedo jugar así de bien, loco? ¿Pero qué está pasando? Eh, trumple Sin dudar Hay bujero aquí Pero Pero Esa es solamente por Porque me apetece Practicamos el coito Veremos ¿Me puedo hackear 50 ibas aquí? O sea, voy a hackear Chequear Podéis también hacer esto En cadena Para que os meen la boca Y ya está Si me das trumples Pío trumples Tío Que termino y ya está Que estamos ya en la ronda 10 Tengo que no suicidarme aquí Si me suicido Pues habrá que jugar otra vez Yo no pongo las normas Tú mira cómo trumpleo esto Que no lo estás viendo Mira, pum Trumple 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 Me muevo una aquí Estamos bien, ¿no? Sí Me trumpleo esto Su puto rey He ganado O sea, pero no estás viendo Chico, que soy buenísimo Que es lo que tiene Es lo que tiene Está guapo el juego este Me gusta ¿Qué habéis decidido antes De cara O sea, hasta aquí jueves de jugación Espero que hayáis disfrutado De esta increíble Una unidad de partida solo Las demás no se han visto Me he matado solo sin querer Está guapo Fuera coñas, me gusta ¿Qué habéis decidido De cosa de jugar? Pregunta